Bueno, este es nuestro target. Para los que no entienden, nuestro público objetivo. Carreteles. Pelas. Obvio. Botones también. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Por qué me está gritando? A mí me respeta, hágame el favor. ¿Sabes qué? Suerte, suerte, chava. Le tengo que hacer un diseño mensual a la gata apesada sin collar. No, 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 vean, conmigo, si me queda bien lindo, tengan en cuenta que de arriba lo despues. Ah, perfecto, perfecto. Más poquito, más poquito. Imagínense que a Cris lo invitaron para Argentina y le van a pagar todo. Vaya, como la plata de los patrocinios, pero pues, obvio no me la voy a gastar. Antonia, te pido perdón. Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor de tequila me envuelve. No conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad. De alguna manera, este petardo tenía que arreglar la situación. Pues, miren, se consiguió la plata. Este local tan hermoso. Y ahora estamos viendo este sueño. Ay, alto, venga lluvia, que hace falta su mano, que pereza. Oigan a este. Donde lo deje solo, mijo, es capaz de farrearse hasta la ropa. Ay, ve, 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 quítame ese sombrero de ahí. No me gusta, no me gusta, me quitaste ese sombrero de ahí. No, ahí tampoco, ahí tampoco. Tampoco, tampoco. Ay, pereza, lo voy a dejar ahí. Ay, Cristóbal, está muy lento. Mira. ¿Y por qué solamente me está mandando a mí, eh? Porque sí, mira, arregla por colores. Mira, pues, ese rosado allá arriba y otro por allá abajo. No, organizalo bien. Para asistir. ¿Qué? Ay, nada, relajes, relajes. Para hacer nuestro primer día nos fue súper bien. Pues, hemos vendido demasiado, ha habido mucha gente. Y fue una parejita. El man estaba espectacular. Pues, cuando la vieja se lo fue a llevar, yo casi le gritó como, ¡Zorra, no te lo lleves! Pues, es que donde el man no fuera heterosexual. Hueputa. Antonia, vení para que contemos el dinero. Hoy nos fue súper bien. Y ese fue nuestro primer día. Ay, Antonia, muévale, pues. Esa tan lenta. Eh, que es la llamadera. Ay, no, es que me estaba cambiando que no me aguantaba esas medias. Ay, pues. A ver. Pues, los de los mil no me interesan. Ay, sí está bien contenta, ¿no? Sí, con esa peleadera Nicomía me estaba andando. Ay, qué quejadera la tuya. Más bien agradece, mira cómo nos fue bien. Sí, sí. Y no, ya quiero poner como en Facebook y fitear que nos fue súper bien y que estoy muy feliz, que es esta emoción, todo el mundo tiene que saberlo. Uy, parce, pero a lo bien deje el bizarro con ese Facebook. Usted es de esos que le sube la foto al almuerzo y todo. Qué pato de bueno. Esto es como se volvieron de elegantes. No. Yo sí no voy a cambiar mi estilo. Solo blue jean ancho y gorra plana. Cris, te quedó muy rico el almuerzo. ¿Eh? Se está poniendo bueno. Tan linda. Y ella me perdonó entonces. Ay, por favor, perdóneme ya. Dígame que hago lo que sea. Lo que sea. Está bien. Te perdono si me das un beso en la boca. Ay, Antonia. ¿Ah? Pues, porque tienes que ser así. Qué cartera. Ay, bueno. ¿Le interesa o no? Bueno. Bueno, cierra pues los ojitos. Ay, qué perezas. Es que va a ir así. Eso es como ropa papi mi amor. Qué pereza. Ay, niñito, pues. Estaba descansando. No te estaba muy acelerada. Ya no voy a cambiar. Adiós. Ay, Anto. Qué felicidad. Definitivamente uno puede hacer lo que se promete. Ay, no. Yo estoy muy contento. Ahora sí. Hacer por una cosa. Chao. Ay, yo sé. Nuestros sueños se están haciendo realidad. Qué felicidad. Sí, pagándole a doña Eliana. Ay. Bye. Uh, 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 uh. Bienvenidos a nuestra inauguración. Para hoy tendremos el 50% de descuento en todas nuestras prendas femeninas. Buenas. Ey, pila santo que llegó. Ay, señora. Buenas. Hola. Ahí está. Bienvenida. Ey, Anto, ¿qué pasó? Ay, yo no sé. Un número desconocido que no para de llamar. Ay. Aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Ay, no, yo sé cómo se consiguió mi celular. Ay, no, 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 no. Mira, él está súper ocupado. Ay, no, no me empieces a molestar a mí. Claro. Ey, ¿quién fue esa, pues? ¿Quién es? Ni nada, una lesbiana con aires heterosexual. Una lesbiana. Ah, la que se acostó con Cristóbal. La coca. Pille, pille esos dos. Ay, pues. Pero, o sea, es una grilla. Fijo debe estar el traquito como afuera esperando. Y ese, se nota que se desvive en el gimnasio. Debe tener chiquito. Disimule, disimule, mijo, que lo puede tener chiquito, pero eso no es casca los dos, pues. Esta gente como que ya está desalojando. Se ven más cansados. Yo también. Parque, con este hambre, ya hasta las tripas me están alegando por allá. Y ojalá que me digan, pues, que tengo que cambiar algo. Ey, parcero, es hora de ir saliendo ya. No, empecemos a cerrar. Cristóbal, ¿le dijiste que no te iba a encontrar? Vaes, vaes, vaes. No, por tiempo, tranquilo, chato. No,ori, sí. Aquí, trifolde. Adiós, perdón. Vamos a jubileros y no shapes pan来了, Vamos a hacer de luego baon. verstehen, responsable, perícir. Hola, disposamos dePD, everything dans la parteFLU ehrlichia que va aannée. Gracias.